Contestame, por favor. ¿Me cederías la tenencia de los chicos? Mirá, Gordo, no sé, me parece que no es momento de hablar de esto, porque para mí es todo muy doloroso. Sí, tenés razón, Connie, perdóname, no es momento de hablar de esto. Bueno, creo que nosotros no tenemos nada más de qué hablar, así que, bueno, trate bien. Chao, Gordo, vení, Martín. Vení, vení. ¿Qué debo hacer? Engañarte, mentir, decirte la verdad. Seguiré estando así, quizás deje salir lo que tengo preso en mi corazón. Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué? No es así. ¿Y cómo es? No, no, no. Constanza, ¿qué te pasa? No me pasa nada, por favor. Probemos otra vez, Gordo. ¿Pero qué querés probar? A ver si entendés que nosotros venimos de una mediación. Nos estamos divorciando, Constanza. Es porque vos te querés divorciar, pero yo no puedo vivir sin vos. Yo te amo, gordo. Esto es muy doloroso. No, gordo. ¿Por qué? Porque vos lo decidís. Yo no puedo estar sin vos. No, no te lo terminó porque ya no puede ser. Basta, ayúdame. ¿Y a mí quién me ayuda, gordo? ¿Qué te ayuda con qué? Conmigo. Nadie me ayuda. Y te estoy diciendo que estoy mal. Y a vos no te importa lo que a mí me pasa. Paro nada. ¿Sabés qué? No paro nada. ¿Viste todo lo que acabo de decir en la mediación? Todas tus visitas a los chicos. Bueno, basta. Se terminó. Olvídate. Se fue. Con mi abogado que se ponga de acuerdo con la jueza y que revoque todo lo que dije. ¿Te das cuenta por qué? Mercedes. ¿Sabés qué? Alfredo, Mercedes no... Mercedes. Mercedes está ocupada... Sí, pero me voy un segundo. Mercedes. Escuchame una cosa. Decime que querés que yo se lo digo después cuando lo ve... Acá no se puede pasar, viste, ¿no? Porque vino el fulminador y está todo así envenenado. No se puede, che. Tengo que sacar un contrato. Bueno, decime. Yo te lo entro, te lo busco y te lo doy. Ah, pero porfa. No va a pasar acá. Si yo te digo que vos acá no pasás, no pasás, viste. Pero que estoy perdiendo la paciencia. Me dejá pasar, por favor. No te voy a dejar porque esa es mi área acá. Cuidar a la gente de acá. Y si vos te enfermás, te pasa algo. A mí me rajan. ¿Qué haces? Correte ya mismo de la puerta o llamo migraciones. ¿Cómo sos? ¿Cómo sabés dónde ponerla vos, eh? ¿Qué cosa? Anda envenenarte. Que fumiguen... ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En qué te puedo ayudar, hermano? No, hermano, no. Por favor. Se me complica la cabeza. Quique a seca, ¿puede ser? Bueno, ¿qué necesita? Ayuda. ¿Para qué? Para escaparme de esta sociedad globalizada capitalista que me oprime el cerebro y le paso para escaparme de mi familia. ¿Pero y por qué? Porque resulta que... yo tenía una novia, la monita, que resultó ser mi hermana. Me construtí a mi hermana, soy un monstruo. Déjeme entrar, por favor. ¡Quiero que deje salir nunca, hermano! Ahí está, desarmemos. ¿Cómo llegamos a esta posición, la verdad? Ahí está. Alfredo, no, no es lo que parece. No. Bueno, sí, sí, es lo que parece. Lo que pasa es que Miguel ha cambiado mucho. Es otra persona, prácticamente. ¡Decíle, Miguel! Sí, sí. Bueno, a partir de que Falucho me traicionó, yo me di cuenta que yo no soy como él. Yo soy como ustedes. En la escuela de vida me dijeron que este es mi grupo de pertenencia. Somos un grupo de pertenencia a nosotros. Sí. Nos tenemos que apoyar. Claro, los necesito. Ser víctima de Falucho no te convierte en una buena persona. Seguramente estás buscando refugio entre nosotros y te aprovechás de la fragilidad de Mercedes, pero ya nos vas a traicionar. ¡Qué manía que tiene! ¿Por qué hablas tan extraño? Che, no se te entiende. Se está sufriendo. Sangra por la herida y se le da por hablar así. Yo después te explico, chiquito. ¿Vos te acordás de toda la que se mandó Miguel? No. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero he aprendido a perdonar. Amar es no tener que pedir perdón, Alfredo. Qué buena es. ¿No ves que de la boca le sale música y de los ojitos le sale luz? Yo te entiendo. ¿Cómo no vas a estar enamorado de ella? Pero a mí me pasa lo mismo y me enamoré. Por eso quiero que sea mi esposa. ¿Entendés? Eso que acabas de ver es el patio del convento donde todos los hermanos nos reunimos, hacemos nuestras oraciones. ¿Te ha gustado, hermano? Hermano, hermano, llame una cosa. Te acabo de decir que la mujer de mi vida, la monita, que es buena esa primera, me entero que es la hermana de mi sangre y vos ya salen heridas, metes saliendo en la llaga, ¿no? Está todo mal, así. Bueno, te diré hijo, entonces. Menos que menos. Me vas a acordar a mi vieja, me vas a acordar a mi viejo. Todo un pasado que quiero olvidarme, ¿no? Llamame. Yo, ¿qué me llamo? Quique Ferretti, Quique, Quiquito. Bueno. Una de parentesco. Bueno, está bien, está bien. Ahora voy a explicarte qué cosas hacemos los hermanos durante el día. ¡Eso! Nos levantamos a las cinco de la mañana, oramos, tomamos nuestro desayuno, también agua, después oramos nuevamente, después vamos y nos flagelamos una hora y media, aproximadamente, más o menos, y después cada uno va a sus tareas cotidianas. A ver ayer, a la huerta, a la carpintería, educar a los niños, todo aquello que hacen los monjes para gloria del Señor. Alfredo. Ahí está. Alfredo. No, 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 no tiemble. Alfredo. Sí, sí, sí. Se va mal, se va mal. Se puso mal. Qué cosa, che. Obvio que se amargó. Dejá de meter púa, chiquitina, y devolverme los zapatos que no cumpliste con tu promesa. Mira, te lo voy a dar. Yo no meto púa, ¿sabés? ¿Qué pasa? Que vos te vas a casar y no me decís nada y la vas a usar a Clelia de madrina, che. Qué feo. Otra más que se ofende. Vamos. Péguenle a Mercedes. Péguenle a Mercedes. Yo soy el puchimbol. Mechu. Mechu. No te pongas así. No, no. No quiero verte así. Escuchame. La gente tiene que entender. Alfredo se le va a pasar y todo va a tomar su cauce otra vez. Sí, tranquila. Neno. ¿Qué, Mechu? Es verdad lo que dijiste del casamiento. A mí me encantó lo de flagelarnos en la hamaca paraguaya una hora y media. Estamos joyas. Ahora, la mañana. Despertarse. O sea, a mí me gustaría despertarme después de la tarea cotidiana. Puede ser once. Yo acostumbre a levantarme a once y media con doscientos de los rositos a puchero. Ahí, pum, me revanto como un resorte. Pero, Quiquito. Ahí está. Me gustó esa actitud. Quiquito. Confianza. Perfecto. ¿Cuándo se morfa acá? A las doce. Bien. Otro temita. La ropa. La pilcha. Porque es media incómoda. Me gustaría más otra cosa. Porque tiene como pica. Pelo de gato. No sé. Yo había pensado en la ropa del comandante Rayo. Quiquito. Eso no es posible. Porque los hermanos somos todos iguales ante los ojos del señor. Y bueno, abajo no se ve. Sí se ve. El señor todo lo ve. Ahora, una pregunta. ¿De qué señor estamos hablando hace media hora? Mona, ¿qué pasa, Che? ¿Qué pasa, monita? ¿Cómo nada, monita? ¿Por qué estás aquí? Lo perdí. ¿De qué hablar? ¿De quesada? ¿Qué pasó, mona? Lo vi apretando acá con Constanza, el muy asqueroso. Bueno, monita, no te pongas así, ¿sabés, mona? Es que yo no quiero de ofrir más, Gimeli. No se van a separar nunca y yo voy a estar siempre en el medio. Bueno, no digas así, monita. Ya se va. Monita, no sé lo que me pasó. Ya sé lo que pasó porque lo vi. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? ¿Qué cosa qué? A ver. ¿Qué? ¡Que te vi acá apretando con Constanza! ¡No! ¿Qué querías que lo viera? ¡No, no, no! ¿Por eso lo viniste a hacer a mi casa? No, monita, no. ¿No qué? ¿Qué me vas a negar? ¿Que no te lo apretaste? ¡Négamelo! No, sí, pero no, pero... Sí, pero no, pero qué. No. ¿Monita? ¿Monita qué? ¡Monita! ¡Monita! ¡Qué feo es la verdad! ¡Qué feo que sale! Kimberly, pero es que no me quiere escuchar. Constanza vino acá. A mí no me expliquen nada porque si vos le vas a hacer esa cosa a mi amiga de mi oreja no cueste saberlo. ¡No! Kimberly, Kimberly. ¿En qué estás pensando, Lau? En nada. ¿En quién estás pensando, Lau? En nadie. Mirá que hace siete años no te conozco. Mirá, cachetes, mejor cerra el pico y ayúdame a poner la mesa, ¿querés? Empieza con Teino, es Pablo ni Jerónimo. ¿Vos sos adivina o me viste con Toni? Te vi... ¿Vesas bien? Eh, no me podés preguntar eso vos, Nora. ¿Tienes mala lenta? ¡Sos muy chiquita, Koki! Eh, no. No tengo experiencia, pero besa bien Toni. ¡Koki! ¿Cómo? ¿Cómo si besa bien Johnny? ¿Vos me estás cargando? ¿Vos te besaste con el chico de Rosa? Eh, se llama Toni. T-O-N-I-Y. Toni, si me besé o no esté más mío. No, Chinita, estás muy equivocada porque vos seguís siendo mi hija. Y ni Martín ni yo vamos a permitir que vos te estés ahí mezclando con el servicio doméstico. Pero de ninguna manera. ¿Vos seguís siendo una insúa? Me guste o no. No, mirá. Yo soy Fernández y en todo caso quesada. Insúa nunca. Es Fernández. ¿Qué me mirás? Se te hinchó la vena. Está a punto de explotar. ¡Boo! Ah, no, esto no va a quedar así. No, no, no. De ninguna manera yo voy a tomar. ¿Serías medidas, Rosa? Bueno, y dale. Acá tenés el punto del envido y ponete la pila, vamos. A mí me toca. Pará, pará. A mí me toca. Truco mierda. ¡Eh! Dale. ¿Quieres algo? Sí, dale. Sí, sí, claro. ¿Qué es el ancho? Y ponelo entonces. ¿Qué me mirás? El ancho. Poné el ancho. Poné el ancho. No, no. No, no. No, no. ¿Pero qué es esta barbaridad? No, no, no. En la casa del señor, haciendo esto, jugando. Y además estas olas que debían estar en sus habitaciones. No, te trastorné porque estábamos jugando por hostia, no. Tú te callas la boca. Se marchan todos a sus habitaciones y se flangelan una hora por lo menos cada uno. A marcharse. Vamos. Para ti no, Jiquín. Para ti no sé. Tú te quedas que vamos a echar un parrafito tú y yo. Vos, yo también tengo que echar un parrafito porque el tema del vestido me está sacando roncha. Paré un poco la moto. ¿Qué hacemos? Ese no es el tema que vamos a tratar. Se trata de otra cosa. El padre Eustaquio me dijo que has hecho una expedición al Alacena y que has robado un jamón y el pan del día. Eh... Es lo que... Eh... Ese patracio es un botón. Porque... Eh... Sí. Ah, es cierto entonces. El señor todo lo ve, eh. Y todo lo ve. Está viendo que me están matando de hambre acá. Mi cuerpo necesita vitamina. Proteína. Eh... Calcio. Todo lo que... Para sustentar un cuerpo como el mío. Tengo que ir. No puedo. Quiero que me escuches con atención y reflexiones. Esta orden ha existido durante siglos. Y sus reglas han sido cumplidas por todos sus miembros. O lo entiendes bien o te marchas de la casa del señor. Está bien. Pero ese señor que de la cara. Vamos a aclarar los puntos. ¿Señor qué? Señor Rodríguez. Señor Pérez. Vamos a desarrollar el señor. Vamos. ¿Me puedo ir a flagelar? ¿Y? ¿Qué explicación me vas a dar? Que desde el primer día que la vi a Laura yo estoy enamorado de ella. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. ¿Así me contestás? Tan fresco y batata. Me da salida acá. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Sí. Perfectamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar tan gallito que sos? Porque a Pablito lo atacaste como si fueras un salvaje. Lo mínimo que podés hacer con este sátiro de arrabal es matarlo también. Tony es mi amigo. Y Pablito era un tonto para mí, así que... Y no le digas sátiro a mi nieto porque es un buen chico, ¿entendió? Buen chico, por favor, Rosa. Es un vivo bárbaro. ¡Sacémonos la careta! Se quiere enganchar a Laurita que es una joven heredera. Pero yo no voy a permitir, pero de ninguna manera, que María Laura y Suba Quesada se terminen condenando la vida casándose con un chico, hijo, nieto de una mucama. Constanza, espera. Yo no me llamo María. ¿Qué novela estás mirando? Oli, oli, querida teleaudiencia. Estamos aquí en un nuevo envío directamente desde un conventillo de La Boca con todo el periodismo, ¿verdad? Adelante, Estudios Centrales. Corten. ¿Qué es usted? ¿Podemos hacer las paces? No, no podemos de ninguna manera. ¿Algo más? Sí, algo más. Moneta, Constanza vino e hizo una locura. Lo que viste no fue un beso. Y vos lo sabés perfectamente bien. Solo que más amos en el mundo, nena, por favor, te pido. Pero soy una notera ridícula y la gente se ríe de mí. Nena, eso es un trabajo. Podés conseguir otro. ¡Pero yo no quiero otro! A mí me gusta ser famosa y que la gente me reconozca por la calle. Yo siempre soñé con ser una estrella. Pero si vos sos una estrella, sos la estrella que más brilla en todo el cielo, nena. ¿En serio? Por supuesto. Y te voy a decir una cosa más. Por más que Constanza venga mil veces a buscarme y haga cualquier cosa para retenerme, yo estoy con vos. Bueno, mira, vamos a terminar con esta discusión. Bizantina, que no conduce a ningún lado. Lo importante es que en esta casa viven dos señoritas, dos princesas. Y yo no voy a permitir, pero de ninguna manera, que este degeneradito entre y esté viviendo en el mismo techo y arme semejante desparrano. La verdad que no te estoy entendiendo en una sola palabra. ¿Qué querés decir? ¿Qué? ¿Qué quiero decir? Que quiero que se vaya. Tú estás totalmente loca. No lo podés echar, Constanza. No, no seas trágica. No, ya. ¡Basta! ¡Basta! No, no, no. Basta nada. No para de hacer giladas esta mina. ¿Qué te pasa? No, ella tiene razón. Ni mi nieto ni yo podemos estar más en esta casa. Yo llegué hasta acá porque a usted no la aguanto más, ¿me entiende? ¡No la aguanto más! Nos vamos, querido. Vamos a hacer las palinas. Bueno, ya escucharon. Ya escucharon todos. La señora se va. Se fue, mejor dicho. Ya está. Pero se fue solita. Que después no me venga a pedir indemnización. Porque ya no la hice. Espérate. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué plan tenemos? Nada, nada. Hay que esperar. Que fluya. Vamos a ver cuánto dura la momia sin Rosita en la casa. Cerra los ojos. ¿Para qué? Cerra los ojos. No me toquete. Cerra los ojos. Abrilos. Ay, qué linda flor. De una flor para otra flor. Usted con esto está queriendo reparar el daño que le causó a mi pobre corazón hace un rato. Por supuesto. No. Y además vine a decirte que en el cuarto de Davidcito hace mucho frío. Mentiroso. ¿En serio? Es un calor bárbaro hoy. No, cuando vos estás lejos nieva, nena. ¿Como en las leñas? Igual. ¿Y el fueguito? Acá. En mi corazón. ¿Tú sentís? Te amo. ¿Qué eres? No. No, no. Y dale. ¡Loco, me tienes repudida! Rosita. Bonita. Martincito. Soy yo. Rosita, ¿qué haces acá? ¿Qué son esos bolsos? No aguanté más a Constanza y me vine para acá. Bienvenida. Dale, momia, momia, despertate, dale, que es tarde. Me tenés que hacer el desayuno. Ay, ya. Te cuido, por favor, chiquita. Salí. No, no me hables hasta que no ve todo el jugo de pomero. No ve todo el jugo de pomero. Es el tipo de la verdulería abajo que trajo el pedido. Buen día, ¿no? ¿Y? ¿Y qué le tenés que pagar? Bueno, dale, 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 dale el voucher. ¿El voucher? ¿Voucher de qué? El voucher de verdura. Basta, basta. Habrá que firmarlo. ¿Por qué no bajás y lo firmar vos? Además está el tipo, el jardinero. Está cortando las plantas y quiere saber dónde está el abono o algo así. No sé dónde está el abono. Estoy abonada a la cama. Decirle que de parte mía. Chau, chicas. Entonces, no, ¿a dónde vamos? Y bueno, que sea plancharnos la ropa porque no tenemos ropa. Tenemos que ir al colegio y necesitamos el uniforme. Vamos, hagamos una cosa. No van al cole. ¡Bien! Pero será de Dios que uno en esta casa no puede ir ni siquiera al baño. Tranquilo, se me tapa. ¿Puedo usar tu baño, Constanza? Sí, claro que vas a usar. Porque se me tapó con el papel higiénico. ¿A dónde vas? ¡Salí, salí! ¡Salí en mi cuarto, chicos! ¡No, no! ¡Al baño, no! ¿Me decís qué hacemos? No sé. Vayan. Váyanse, váyanse. Vayan para abajo a la cocina. Andá, chiquita, dejá de bailar. Andá, dejá de bailar. Eh, coqui, coqui. Vamos. Vení. Déjame dormir un rato. ¡Gorda, Debbie! ¿Qué haces, gordita? ¿Puedes venir para casa? Que necesito tu ayuda. ¡Rosy! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Gorda, Debbie! ¡Gravántate esta remera que está toda sucia! ¡Pero, mi amor! No, ahí tenés el desayuno ahí en esa mesita. No, Rosy, no. Pero vos acá no sos mi empleada, mamá. No, en ningún lado yo soy tu empleada. Yo te cuido a vos porque te quiero, no porque me pagás un sueldo. Ah, no sé. No sé qué harías sin vos. Estarías todo sucio y desnutrido. No es verdad. No es verdad. ¿Y mi nieta está durmiendo? Sí, sí. Pero déjalo, Rosita, porque se siente muy mal con todo lo que le pasó. No, excusas siempre tiene. Sí. ¡Buen día! Le dijo el chancho a la cría. ¡Buen día! Sí. Hola. Hola. ¿Qué dices? Hola. Me muero, ¿qué son estos churros? Para ustedes, para que coman. Voy a despertar a mi nieto. Bueno. Es incorregible. Yo te falo de bacán. Vivo en un comandillo que tiene mucama. Ay, qué pinta que tiene esto. Permiso. ¿No vas a trabajar hoy? O más tarde. ¿Tres? No, me tengo que ir. ¿Dónde? Ayer no te conté al final. Pasé por la puerta de un taller mecánico. Por supuesto, los muchachos me reconocieron. Y... tengo trabajo. ¡No! Sí. Conseguí trabajo. ¡Ay, qué bueno! Sí, así que me voy a ir porque no quiero llegar tal el primer día. Creo que le dije que no había que bajar los brazos nunca. La verdad, me lo dijiste. Ya. 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 Chao. Hola, Nieves. Ay, por fin, por fin. Puedo hablar contigo. Tranquila. Ya sé dónde se fue el Quique. Ah. No me diga nada. En la 29 está. ¿Qué 29? Se fue a un monasterio. Se internó ahí. ¿Qué es eso? ¿Un lugar donde viven muchos monos? Ojalá hubieran monos. ¡Ay, monjes! ¡Se hizo cura! ¡Qué locura! Bueno, campeón. La verdad es que ayer, cuando me viniste a pedir laburo, pensé que me estabas cachando. No. ¿Cómo te voy a estar cachando? No, no. Para mí es un honor inmenso. Además, que me lo hayas dado... No, el honor es mío. ¿Sabés cuál es mi miedo? Es que te ensucies un poco las manos. Ay, no. Qué por. Entonces... Bienvenidos, muchachos. Festejemos que vino Martín que ya... ¡Basta! ¡A trabajar, se dijo! Vos no, eh. Vos sos campeón. Un amate. Gracias a todos. Sí, claro. Contigo se va, contigo se fue. En una mañana sin sol, todo lo que quise ser. Contigo se va, contigo. Poco a poco acaba conmigo. Empezo a caer, empiezo a entender que nada vale la pena sin un miedo a perder. Si lo exige cada día una mirada un poco más. Espérame, corazón. No puedes decir que sigues siendo hoy. Y dame otra miniatura. Antes de que se vaya el avión, déjame una razón. Enséñame que quieres luchar para que un día te... ¡Quique! ¿Qué hacés vos acá? ¿Vos qué hacés acá? Mirá lo que parece. ¿Sabés la mala sangre que se está morfando tu vieja? Se lo merece. Estoy harto del conventillo. Estoy harto de esta sociedad. Globalizada capitaleta que no me deja levantar cabeza. Ay, dejá de una pavada. Vamos para casa. No, no. Me toque. No me toque. ¿Por qué no te puedo tocar? Porque nosotros... Porque yo me... Vos... ¿Porque vos? ¿Porque yo? ¿Porque qué? ¡Porque vos sos mi hermana! ¿Que vos y yo somos...? Nah. Por dios. ¿Qué chupaste, Shampoo? Estás diciendo cualquier cosa. Tu viejo. Es mi viejo también. ¿Pero de dónde sacaste eso? Me escuché a nieve. ¿Escuchaste cualquier cosa? No. Yo escuché clarito cuando dijo que yo era un fruto de una relación prematrimonial. Soy una chancleta tirada. Soy una cana al aire. No, no puede ser. Sí. ¿Qué no puede ser? Pero nieve no puede estar tan enferma. Bueno, y mamá también no le digas enferma. ¿Es que vos te das cuenta de lo que significa eso? ¡Pero claro! ¿Qué te pensás que lo encerré acá? Porque tenía frío. No puedo creer. Yo tampoco. Mi hijo decía que éramos como hermanos. Éramos como hermanos. Sí, éramos como hermanos. Pero yo no quiero ser tu hermano. Va para casa. No, no. A ese antro de perdición yo no voy a entrar. ¿Entendés? Aparte, ahora van a dar más de cosito con mi cochito. Bueno, sé lo que quieras entonces. Escucheme, mono o hermana. ¿Cómo te tengo que llamar? ¡Monita, decime, Quique! Bueno, está bien. Escucheme una cosa. ¿Qué querés? Decime un favor. Como hermanito tenés que obedecer. Tenés que traerme dos tubos de tinto. Y una galletita de agua. Así que acompaño el queso. Acá me tienen a pan y agua. Por favor. Anda, dale. Anda. Estoy muy agustiado. Por favor. Alfredo. Dele, Alfredo. No me ignore. Por favor. Hablemos. ¿Qué querés que haga? Que haga como que nada hubiera pasado. Que sea un hipócrita como vos. No, no me insulte porque si no... ¿Qué? ¿Vas a llamar a tu futuro marido y le vas a pedir que me ponga en mi lugar? ¿Qué tupé el suyo, no? Porque no sé si se acuerda que usted me tiró en los brazos de Miguel o no fue así. ¿Yo? Sí, me pidió que hable con él para que lo ponga en contra de Falucho. ¿O no? Que vengas en contra de Falucho, no que te entregaras, ¿sabés? No, señor. Porque yo le dije uso mis armas de mujer y usted me hizo... ¿O no fue así? ¿Y qué va a hacer, Alfredo? Una cosa trae la otra. Que pin, que pan. Que los quesos los fiambres. Que yo lo vi tan solo. Y yo estoy tan sola. Que... Sea un amos... Ostras. Si te vas a quedar sola. ¡Poli! ¡Qué energía, mi chiquitina! ¿Qué es ese delirio de que Quique y yo somos hermanos? ¿De dónde sacaste eso? Quique la escuchó hablando con mi papá. ¿O por qué se piensa que se encerró en el monasterio? Ay, monita, monita. Pero... Lo conocés al Quique. Sabés que escucha cualquier cosa. Sabés que tiene un toscano en la oreja. Ustedes dos no son hermanos, ¿está claro? Pero... ¿Yo cómo hago para creerle? Si usted le mienta hasta a su propio hijo. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero como una hija? ¡No me digas más! Que me querés como una hija. Porque vos no sos mi mamá, ¿sabés? Porque mi mamá está en el cielo y no sos vos. Pero mientras no estaba en el cielo, eras yo la que estaba al lado tuyo, ¿sabés? Ay, monita. Ay, monita. ¿Cómo voy a estar jugando con una cosa así? No hay la más mínima posibilidad de que ustedes dos sean hermanos, mi amor. Mirá Nieves. Si vos me estuviste engañando todos estos años. No. Si vos permitiste... Que Quique y yo fuéramos novios siendo hermano, vos sos una enferma. Y yo te juro que te voy a matar. No, mi amor. No. Pero no, mi amor. No, no, no. De verdad te lo digo. Vos podés pensar cualquier cosa de mí. Que soy una enferma. Que soy una mentirosa. Que soy cualquier cosa. Menos que soy una yegua. Yo no soy mala gente, monita. Y lo único que sé es que Quique está como loco. Y como siempre por un manejo tuyo. Así que si tanto lo querés, anda y decíle a quién es el papá de una vez por todas. Moni, que... No, no me digas, Alfredo. Póngase de mi lado. Venga de este lado. Apóyeme si quiere. Lo dejo. Demasiado tarde para lágrimas. Buenas. ¿Qué dicen las muchachas? ¿Qué dicen? Madre mía. Y ahora que te veo, mucho peor. Hebreo. Cambia esa jeta. Le voy a decir al dueño que te cambie de perro. No, no es así. Pero bueno. Le voy a decir que te cambie de perro. Hasta no le digas. ¿O dónde está Falucho? ¿Llegó o no? Está en la oficina con tres gatos baratos. ¡Uh! ¿Va a morir? Tres. No, no, no. Me pidió, no podés pasar. Me pidió que anuncie a toda la gente que entra al recinto. ¿Qué anunciar? A Rolanda Martínez la va a anunciar. ¿Vos te acordás de mí, nene? Sí, que me acuerdo de vos. Sí, que me acuerdo de un salame que se crea un piola bárbaro. ¡No! ¿Qué haces? Alfredo, no termines la... ¡No! ¡Basta, basta! ¡Sácate! El señor se sienta ahí. Se sienta ahí el señor. Hasta que yo lo haga entrar. Venga, Charles. ¿Qué se sabe de Martín? Cálvese, cálvese. Consiguió trabajo en un taller mecánico. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Debe estar con la carita toda manchada de... De grasa. Él siempre tan impecable. ¡Ay! ¡Uy, Julio! ¡Está re mal! ¡Está reloj, Julio! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? Y veníamos en la última curva. Yo ya venía gritando que íbamos a ganar. ¡Fum, fum, fum, fum! Y viene así tocándome casi la cubierta. Casi la cubierta. En el momento que estamos por salir de la curva, el tipo me amaga por afuera y cuando me le cierro, ¡fum! Se manda por adentro. ¿Vos sabés que sí? ¡Yo la vi ella! ¡Se la campeón! ¡No la podía creer! ¡No la podía creer! Te invitaban en los teléfonos, no te puede pasar así. Escuchame, escuchame. Tenemos que entregar el coche. Me matan. Sácale el escape. ¿Te parece? Sí, claro. Después te voy a mostrar la carta que le escribí. ¡Mirá vos, dale! ¡Dale! ¡Ali, ali! ¿Está acá? ¡Bonita, acá abajo! ¡Ali, Martín! ¡Ay, qué lindo! ¡Mirá lo batiste! ¡No! ¡Dájame! ¡Dájame! Me tiene harta. Me tiene harta. Mi todo. No puedo vivir más así. No la soporto más. Bueno, Contu. ¿Qué sé yo? Yo te estoy ayudando. Te colaboro con lo que puedo. No. Escuchame, Constanza. Se te pasó el pingüinito. ¡Es un pollo! Si vos lo decís. Ahora que me acuerdo, así me mató dos pajarados. Los calzones. Todo sucio lo tengo. ¡No desaparecés de mi vista! ¡Sucio! ¡Inmundo! ¡Cochino! ¡Puerco! ¿De qué te reís, estúpida? Vení a ayudarme y vení para acá. No, lo de los calzones está bueno. Pero no lo trates así. Me voy a poner a tu altura para hablarte. No lo trates así. ¿Sabés por qué? Porque vas a generar mucho odio en él y él un día te va a odiar. Él es malo. Él es malo. Él es malo. Es malo. Y huele mal. Huele a oso. ¿Sabés qué? Yo también lo sentí. Pensé que eras vos que te habían donado el desodorante. Dije, está claro. Fregatina, fregatina. No está acostumbrada. Tuqui, se vino el olorete. Me imaginé eso. Le voy a hacer un favor. Sí. Desaparece. Ya está, monita. No te preocupes. Le duele mucho. No, estoy bien. No te preocupes. Ay, discúlpeme, Martín. Estoy sorprendido. Algo detuvo el auto y no fue en mi pecho. No sé qué fue. Creo que fue su nariz. Eh, ah, sí. Bueno, después un accidente le puede pasar a cualquier. Siempre, siempre me vas a mí. Monita, no te preocupes. Ya está. Qué terrible lo que me contaste de Ferretti. Sí, espantoso. La verdad que si hubiera sido cierto que éramos hermanos no lo hubiera podido soportar. O sea, yo lo quiero como un hermano, pero mental físicamente y hablando. ¿Se entiende? Eh, sí, sí. Bueno, igual vos sobraste bien. Me parece. Y claro, fuiste de frente, hablaste con Nieves. Le dijiste cómo eran las cosas. Se aclararon. Está bien. Gracias, bonita. Usted me cuida y yo le tiro el auto encima. Te amo, bonita. Ay, Dios mío. Qué lindo que estás todo engrasadito. ¿Por qué no te venís esta noche a mi pieza con el mameluco puesto? Eh, bueno, te prometo que voy a ir. Pero ahora tengo que trabajar. Ay, ¿me puedo quedar a verlo? Amorita, tú... Un ratito. Bueno, pero no toquen nada. Se lo prometo. ¿Hola? No, no te escucho nada porque estoy con una amiga con la giradora. Mirá, le digo que te saludé. ¿Viste qué divina? No, no, todo bien. ¿Viste qué divina? No, no, todo bien. Me rompió el lavarropa. No, ¿cómo te lo va a romper, Rosu? Sí, me lo hizo. ¿Sabés lo que pasa, Contu? Que los electrodomésticos, que son las cosas que limpia la casa y que hacen cosas por los seres humanos, se arreglan porque vos le echaste a Rosu que es amiga de ellos, ¿entendés? ¿Sabés qué? Entiendo. ¿Qué? Sí, qué. Que cada vez que estoy con vos, me dan ganas de matarte. ¡No! ¡Contu! ¡No hiciste nada, gorda! Sí, ¿qué hice? ¡No! ¡No, no aspiré nada! ¡Te juro que limpaspiré toda la casa! ¡Hice todo lo que pude! ¡Dame para acá! ¡Dame esto! ¡Tan difícil es! ¡Tan difícil es! ¡No sé! ¡Pues no! Hermano Heráclito, ¿no lo ha visto el hermano Kiki? No, no lo he visto. Bueno, gracias. No, por favor. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Las hostias! ¡El vino de misa! ¿Pero qué estás haciendo? Mará, no te llevé. No estás consagrada todavía. Pues, mirá, son excelentes. Probás una y no parás más, ¿eh? La verdad que no querés un poquito, un traje. ¡Se terminó! ¡Basta! ¡Ha colmado la medida! ¡Te marchas de aquí! ¡Quítate el aviso! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Te vas! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Tantos libros! ¡Tantos libros! ¡Tantos libros! ¡Tantos libros! ¡Y listo! ¿Qué pasa? ¡Quítate el puesto ahí abajo! ¡Qué sé yo! ¡Lo mínimo! ¡Vos no obligás a usar polleros! ¡Lo mínimo tengo que usar esto! ¿Vos qué usás? ¡Portaliga! ¡Vos mostrá! ¡Mostrá! ¡Mostrá! ¡Quítala! ¡Fuera! 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 Igual que la pista que ya da, no va ni para atrás acá, me parece. ¿Qué haces acá, Martín? Y vení a ver qué tan bajo había caído, porque te sienta bien la mugre. Muy bien. ¿Y los gatos? ¿Eh? ¡Qué olor! ¿Se trajiste un auto? Déjalo. Si no, tómatela porque estoy trabajando. ¿Trabajando? ¡Uh! Ya era hora, ¿no? ¿Qué se siente? De ser el niño mimado de papá nacido en Cuna de Oro a... De venido a un obrero de fosa. No lo puedo creer. ¿Eh? ¿Qué tocás si no sabés de mecánica? ¿Vos sabés de mecánica como yo de apicultura? No, capaz que sé más de eso. ¿Por qué no te dedicás a... No, no, no. ¿Por qué no te dedicás a ser taxiboy, quesada? Que tenés un lomito, tenés una cinturita, a ver si agarrás la palanca, ¿eh? Por lo menos, si agarrás la palanca como agarrás la Stilson. O le decís a la monita. Ahí está. La monita. Llévala a la seso norte y te hace cafiso. La sesirá ahí. Y a ver si... Hablando de gato. ¿No te parece? ¿Qué sabe que luego vas a hablar? Tranquilo, estoy bien. Tómatelas. Y no nombres a la monita. Mirá como me levanto. Te reviento, Martín. No, no quería pin y farina. Campeón. Campeón. Para mí es un honor que trabajes acá. Entendeme. Sos un tipo macanudo, me caes muy bien. Pero aunque viene en la mina a verte y este tipo que te viene a chicañar, hay que entregar el trabajo, los coches, entendeme. Sí. Yo te entiendo. Te pido mil disculpas por esto y... me voy a dar un maño, me cambio y me voy. No me voy a olvidar de la oportunidad que me diste. ¡Mamá! ¿Qué haces así vestida? ¡Tapes ese encote que me da hambre! ¿Pero qué estás haciendo acá vos? ¿No era que te ibas un largo tiempo con los monjes? Sí. Lo que pasa es que tuve mucho problema con la comida. No, no, no. Nos llevábamos bien y bueno. Discusión va, discusión viene. No, no, no. Ay, Dios, Quique. Vení, vení, vení. Que te doy de comer mi milanesa. Pero igualmente yo con usted, yo no estoy muy bien. Porque la verdad... La verdad... No, no, no. No voy a aceptar esa milanesa. Usted no me va a ganar con la comida. Yo estoy muy mal con usted. No quiero... Ya sé, ya sé, Quique, que estás mal. Porque pensás que la monita y vos son hermanos. Ya... ¿Qué le parece poco? Soy un monstruo, mamá. Dios santo. Estaba empotrando a mi hermana. Dios santo, Quique. ¿Qué? Sentate y come la milanesa. Y escuchame de una buena vez. Todo lo entendés patas para arriba. No sos el hermano de la monita. Claro. ¿Cómo te pensás que yo voy a... a dejarte ir y avanzar sobre ella de esa manera? Si... Mamá, me sacaste un peso encima. Pero ahora yo necesito aclarar otra duda, mami. ¿Otra? ¿Qué? Necesito evacuar una duda existencial. A ver, decime. Necesito saber quién es mi verdadero padre, mamá. Ay, no, Quique. No rompás de nuevo con eso. No rompás, no. Es una... Es un derecho que tengo. Es una obligación suya decirme quién es mi papá. Quiero saber la verdad de la milanesa, mamá. ¿Vos querés saber la verdad de la milanesa? Sí. ¡Sandro es tu padre! ¡Sandro! ¿El panadero? Rosa, Rosa, tan maravilloso. Roberto Sánchez es tu padre. ¿El panadero se llama Roberto Sánchez? ¡Ay, Quique, Sandro! ¡Sandro de América! Ese. ¡Sandro de América es mi papá! Alfredo, che. ¿Qué te pasa? No me hagas así asustar. Para que te... te ayudo, no. Cuidado, che. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Sentate. Tengo el corazón con agujeritos. Cuidado. Cuidado para que te ayude, che. ¿Cómo te vas a poner así? Pero mirá cómo estás, che. Que Mercedes, mi Mercedes, decida pasar el resto de su vida junto a Miguel, me destroza. Bueno, pero no te pongas así si vos sabés cómo es Mercedes, que le da la viaraza, ¿viste? Y ella... La viaraza. Dame un whisky. Ay, Dios mío. Rosa. Rosita. Gordo. Pucha. ¿En cuál de todas estas jaulitas tendrá encerrado a mi pobre maridito? Ay, ¿acá? Sí, acá. Rosa. Gordo. Marta. ¿Qué haces en mi casa? En tu pocilga, querrás decir. O en este lugar donde tenés encerrado a mi pobre marido. Ex marido. Las ganas de que sea mi ex, pero te aviso una cosa. Nunca lo va a hacer. Las ganas ya me las saqué. ¿Vos todavía tenés pensado recuperarlo? ¿No sabés qué tengo pensado yo? Que ese pobre hombre se va a despertar un día de la pesadilla en la que está hundido por tu culpa y se va a dar cuenta de la clase de mono pestilente que sos. Porque aunque te vistas de seda, se te ven los pelos, mono. Mirá, pobre, ¿dónde lo tenés? Yo te voy a mostrar lo que hacemos acá con las momias buscarroñas. ¿Querés? Ah, dale. ¡No! ¡No! El esmalte. Deja de taparte. Que nadie va a retratarte. Levántate. Ponte hyper. Préndete. Sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria. Esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria. Pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal. Que va a explotar como fiesta patronal. Que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino. Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos. Por debajo de la falta como un submarino. Y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá. En el nombre de Agüeibana. No hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil. Y tú viniste a Amazónica como Brasil. Tú viniste a Matala como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Déjate taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sacale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show. Súbete la mini falda hasta la espalda. Súbetela, deja el show más alta. Y ahora vamos a bailar por todas las altas. Nena, nena, quieres un zippy. No importa si eres rapera o eres hippie. Si eres de Bayamón o de Guaynabo City. Conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo. Cógele el triki. Esto es fácil. Esto es una...